GINIRAS GINIRAS GINBO GINISHAUEN GINIRAS 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 Señor, tu lindes, escucharme, jimbo, y nishawén Tu lindes, escucharme, jimbo, y nishawén Caíse, agíse, cujit, manel, okimen, miricurien, copujiqui, canigüen Señor, caíse, agíse, cujit, manel, okimen, miricurien, copujiqui, canigüen Señor, caíse, agíse, cujit, manel, okimen, miricurien, copujiqui, canigüen Señor, caíse, agíse, cujit, manel, okimen, miricurien, copujiqui, canigüen Señor, caíse, agíse, cujit, manel, okimen, miricurien, copujiqui, canigüen Señor, caíse, agíse, cujit, manel, okimen, miricurien, copujiqui, canigüen Gracias.